Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo por irlo a buscar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas Te juro que marca sin tu cuenta las parrandas